Muy buenos días chicas, bienvenidas un lunes más a mi canal, mi nombre es Seila y bueno, hacía ya tiempo que no grababa un vídeo, más de una semana llevo sin grabar, vosotros no lo sabéis pero así es, todos los vídeos de la semana pasada ya los tenía preparados, los tenía organizados porque siempre sabéis que me gusta ver ahí y hacía un montón que no me ponía con la cámara, el aro de poder, en fin, todas esas cosas Bueno, no lo vais a creer pero he ido a Lidl, tenía que ir a Lidl sí o sí, bueno si me seguís por Instagram que ya sabéis que lo dejo por aquí o por aquí, no me acuerdo nunca pero por aquí está, enseñé que había comprado mochis de chocolate, sí me los compró mi madre y bueno los teníamos ahí en su casa y tal y ya es que he dicho, es que tengo que ir a Lidl, o sea los tengo que comprar para mi casa también Y he comprado novedades, novedades máximas, novedades, vamos tentación máxima básicamente, o sea mucha tentación, el Lidl que es lo primero que os lo voy a enseñar porque son casi todos congelados, vale, nos hemos gastado 24,56 y mira os lo voy a enseñar ya, no me van a dar más porque tengo dos tickets y este se va a hacer sino eterno de todo lo que he comprado que básicamente está aquí todo Así que nada, empezamos con Lidl, bueno según he entrado a Lidl he visto cerezas y es que me encantan, o sea me encantan y no me he podido resistir, a Chris también le gusta lo que pasa que me gusta pues eso, que nos las tenemos que comer sentaditos tranquilamente para que él me dé el huesecito, en fin, lo hace muy bien pero me lo tomo con calma, que el Pequi coma cerezas Después de comer nos sentamos todos ahí en el sofá y nos vamos a comer la bandeja de una sentada, ya lo voy diciendo Luego me he encontrado con estos batidos que estaban en súper oferta y no los he cogido y digo mira, no es que quiera tomar últimamente batidos porque es verdad que llevo bastante tiempo sin comprarlos y sin tomarlos Pero los he visto tan parecitos que he dicho, me los llevo, creo que voy muy rápido, pero es que llevo la mañana súper acelerada y eso, voy ya aceleradísima Así que voy a intentar hacerlo más despacio y enseñaros bien los productos que luego me decís, si hay elajera me ha tiempo a verlo y luego voy a ver en pausa y no sé qué Voy a hacerlo más despacio, me voy a tomar con calma Pero mochis, los de chocolate que os los enseñé por Instagram, que son estos Que os digo que están buenísimos, pero buenísimos Y he comprado, bueno esto ha sido por GOR, pero vamos yo voy a comprar otro de chocolate Pero bueno, hemos cogido también estos de vainilla Para los amantes de la vainilla y los amantes de vainilla Que sepáis que Lidl tiene muchos más sabores, más variedad que Mercadona Son estos, y yo ahora para que no me ocupe tanto sitio en el congelador Lo que hago es quitarle, no tiene abre fácil Estaba yo buscando el abre fácil, pero no lo tiene Lo que hago es quitarle la caja directamente A ver, es verdad que son un poquito caritos, pero están muy buenos Estos vienen 6 de vainilla, que son estos Y los de chocolate, que ya no tenemos mochis en casa Es que no paro chicas Y los de Chocom, que soy súper fan, son estos Y yo ahora tal y así, los meto en el congelador Porque veis que abultan muchísimo menos y me entran mejor Y no porque mi congelador sea pequeño Que sabéis que el congelador que tengo pasa el de grande Pero siempre está lleno Y bueno, ya terminé con congelados y ya coloco esto He cogido también los Nuggets Que es que estos Nuggets, chicas, están buenísimos O sea, son como los del Burger, no McDonald's Son como los del Burger Y están riquísimos, yo siempre los hago al horno Es verdad, no los hago fritos Pero a ver, que si a vosotros os gustan fritos Los hacéis fritos, a mí me gustan más al horno Y es que están buenísimos Así que he comprado dos cajas Y luego las salsitas las llevaré a mi madre Porque las salsitas que vienen es verdad que no nos van Por cierto, he comprado una más grande Y he comprado otra más pequeña Una viene en 15 y otra viene en 20 Ya decía yo que las veía diferente Pero es que como voy corriendo por la vida No me he dado cuenta Y luego os he comprado estos helados De nata Sin azúcar añadidos Pues mira, oye, un poco más sanitos Y nada, hago lo mismo que con los Mochis Los abro y los meto tal cual en el congelador Porque de tanta caja luego es que no me gusta Uy, son bastante chiquininos Son chiquininos, así que guay Pues nada, voy a sacar todo esto Mirad que pichi viene, eh Así que lo vas sacando Los voy a sacar, los voy a colocar todo en el congelador Y ahora os he... Ahora os sigo enseñando la compita Luego, tentación máxima Mirad que galletas he encontrado No las he probado O sea que las tengo que probar Y ya os contaré Me recuerda mucho Es como una imitación a las que ha sacado Nutella Me parece Nutella, nocilla, no lo sé Yo las vi por TikTok Y he visto estas que eran de, pues eso Marca Lidl Marca Lidl Y bueno, ya os contaré Pero mirad O sea, quitas la galletita de arriba Y la mojas en todo el chocolate que viene Yo lo voy a meter en la nevera Para que esté fresquito Bueno, claro Se lo meto en la nevera El chocolate se va a poner duro Nada, las dejo fuera Yo os contaré que tal están Pero yo creo que tienen muy buena piel Ah, mirad Bueno, voy a terminar con lo de Lidl Voy a terminar con esto Que se ha antojado a Gord Yo nunca he probado esto He probado los normales Pero los de sabor barbacoa, ¿no? Estaban a, pues eso A fuerte también Y ha dicho Guepo, mirad Que no lo llevamos Venga, vale A ver que tal están Porque yo esto Nunca lo he probado El sabor barbacoa, ¿no? Bueno, sabéis que Lidl Tienen también ropita Y yo me he animado Y le he comprado al Peke Un par de cositas He comprado estas dos cositas Lo voy a abrir Este es un conjunto Y no sé La camiseta me parece muy chula Muy surfera Y voy a abrirla A ver que tal de talla Porque, claro La talla, ya os digo Que la talla de Lidl Es bastante grande Yo le he cogido A dos, cuatro años Y a ver Y lo veo grandecete, ¿eh? Luego se lo probaré Mirad Este es el pantalón Y el pant... Uy, perdonad Esta es la camiseta Que está muy bien Es muy bonita No sé, la veo muy guay Para niño Y estos son los pantaloncitos Que algo que no he probado ¿Veis? Los pantalones No sé yo Yo le he cogido la talla Dos, cuatro años Ya veremos cómo le está Pero esto a un niño de dos Ya te digo yo Que le está enorme Porque al mío Que va a hacer cuatro Le va a estar grande Ya os lo voy diciendo Si le he comprado La talla de 18 meses En mi tirillinas Y ahora vamos a ver la camiseta Pero es que esta era la más chiquinina Y la verdad que estaba súper bien de precio Y he dicho Mira, vamos a aprovecharlo Que luego, mira Bueno Bueno, no me voy a... Bueno, ahora me estoy dando cuenta Le he cogido el conjunto igual Le he cogido la camiseta Voy a poner lo del surf Y el conjunto igual Bueno No son iguales Iguales Así le puedo poner pantalón también con este No sé, me gustaba así, chicas Sinceramente Ya se las probaré luego Cuando venga del cole Y ya os contaré Pero vamos Que le va a estar un poquito amplio Sí O sea, no le va a estar justo Ya lo digo yo Pues como lo veo Le va a estar más bien grandecito Pero vamos Que por el precio que tiene Que está súper bien de precio Y sale buena Porque tengo pijamas Tenemos pijamas Del año pasado De Lidl Y la verdad que salen súper bien En plan tejido Los lavas en la lavadora No le salen pelotillas Y eso es lo importante, chicas Bueno Creo que ya he terminado con Lidl Así que pasamos a Mercadona En Mercadona me he gastado 45,30 Con 43 Madre mía Como se tal Que soy dilésica Que muchas veces Leo los Precios al revés Me he pasado un montón de veces Ya ves tú Como me complico la vida Os voy a enseñar La pizza Que se me había olvidado Que hemos comprado pizza Y no Y no la meto en el congelador Así que nada Os he cogido esta pizza Que sabéis que le gusta Un montón la ibérica Y se la voy a poner en el congelador Vale Seguimos He cogido Este pack De yogures Vale Cojo este Que es el pack Ahorro que venden Que vienen un montón de yogures De un montón de sabores Y oye Así no te casas Te comes un día de coco De galletas Los de galletas No sé si los habéis probado Pero están buenísimos De plátano De piña No sé Nos gusta mucho este surtido Así que es el que cogemos siempre Luego he cogido Dos lechuguitas De estas Como sabéis que voy intercambiando A veces que cojo escarola Otra veces cojo los juguitos Pues esta vez he cogido La lechuga Así tal que así Lo que hago Para que no me Siente mal Porque verdad me vas a decir La lechuga Si la lechuga te sienta mal Pues sí Si como mucha Luego como que me No sé Como que me repiten No estoy cómoda No me llega a doler el estómago Pero no sé Tengo ahí la cosilla Así que lo que hago Es ponerme poquita lechuga Y así pues Me quito la cosilla De la lechuga Porque me gusta Y luego no me duele el estómago Que la escarola Es verdad que no me pasa Pero siempre Jarola, jarola, jarola Pues no se cansa Luego me he comprado Mis compresas Vale Que utilizo las de algodón Super para por la noche Y el resto de días Sabéis que utilizo la copa Y la verdad que estas Muy bien Muy muy bien Las de algodón Me gustan bastante Es verdad que no No son iguales Que las otras Vale Porque las de algodón Sabéis que son Diferentes El tejido y demás Pero para mi Para mi Comodidad Muchísimo mejor Que las otras No tienen perfume No tienen nada Así que Todo genial Y que sería ir al mercado Y no comprar arándanos Sabéis que yo siempre compro El tarto de arándanos Porque a mi chiquitín Le super encanta Así que nada Arándanos Que yo tal cual Como llevo aquí los agujeritos Abro el paquetito Lo meto debajo del grifo Los lavo bien Los enjuago bien Y a comer Bueno Vamos a pasar a la sección Embutidos Hemos cogido estas salchichas Bueno las ha cogido Gol para él Porque a mi Estas salchichas La verdad que no me gustan Ni como huelen No sé cuando se las hace Es que No me gustan No sé que llevarán Si llevarán algún condimento O algo Pero a mi no me gustan nada Y a él le super encantan Así que nada Luego he cogido Lomo Que me gusta Este Porque no lleva Puedes ver que no lleva Cositas blancas Nada de eso Que a mi Lo blanco del embutido No me gusta Y con el jamón serrano Me pasa lo mismo O sea yo miro por delante Y miro por detrás Y de todos los que hay ¿Veis que lleva este poquito blanco? Pues es que a mi blanco No me gusta nada Y para estar quitándolo Prefiero comprarlo Con el menos posible Ya sé que me diréis Madre mía Si la si es lo más rico Pues a mi no me gusta nada Luego he cogido Este paquetito de mozzarella Que es mi queso favorito Me encanta hacerme los aguas Con este queso Las pizzas Está buenísimo Y luego No sería una compra No sería una compra mía Si no comprara El jamón de noel Es mi favorito A las que todavía No os habéis atrevido A probarlo Por lo mejor el precio Está buenísimo De verdad O sea merece la pena El 1,99 que vale Lo merece Porque es el jamón de york De toda la vida El que sabe de verdad Jamón de york No está mantecoso Ni Es el mejor Ya os lo digo yo Que he probado muchos Y luego me he cogido también Este paquete de chorizo Que le he cogido también mucho a vos Y de embutido sería eso Pasamos a sección toallitas He cogido estas Esta vez Ya sabéis que yo No tengo ninguna toallita favorita Según me va dando Las Las cojo antes Antes cogía Antes cuando mi chiquitín Era bebé Cogía las de Dodot Estas que eran Súper suavecitas Cremosas Pero ya mirad Compro de estas De Mercadona Hay veces que compro Las moradas Compro las azules Otra vez compro las blanquitas Según me da Pero es que en el Mercadona Estaba eligiendo las toallitas Ahí iba a dirección A coger las toallitas Y no os lo vais a creer Pero History time Ha sonado la alarma Esta de antiincendio De incendio Y tal Y claro Yo me quedo en plan ahí Agarrando el carro Cogiendo las toallitas Y pensando Madre mía Que ya tengo hecho la compra Y me va a tocar salir corriendo Pero no Nos han dicho que nada Que había sido un fallo Que tal Total Que he cogido las toallitas Y nos hemos ido para casa Hemos pagado Y nos hemos venido Ay por cierto Tan buenísimas Os las recomiendo Están riquísimas Si no las habéis probado Están súper buenas Están de sal y vinagre Están riquísimas Lo único que no me gusta De esto Es que viene la La bolsa medio vacía O sea Mercadona ¿Qué estás haciendo? Rellenan las bolsas ¿Qué te quieres parecer? ¿A otras marcas? Es lo que no me gusta Es que últimamente Vergadona Es verdad que Abre la bolsa de patatas O gustantes o lo que sea Y viene medio vacía Y es como Perdona Yo no compro aire Yo compro lo que viene dentro El aire No lo queremos Bueno Me he cogido una Coca-Cola 00 Que sabéis que es la que bebo La que me gusta Y la tengo aquí Luego he cogido Detergente Que sabéis que este es el que me gusta El de Marsella Tiene 61 lavados Y bueno Como os dije En productos terminados Es mi favorito Lo llevo utilizando Desde siempre Y no lo cambio No me apaño A usar estos de en polvo No lo sé Pienso que me va a dejar El polvo en la ropa Me gusta el líquido Luego he cogido Otro desalizante Que este me encanta Por el momento Es el que voy a seguir utilizando Porque me encanta Como huele O sea Me encanta Y luego he cogido Esto para las botitas Del trabajo de Gor Que la verdad Que huele Súper bien Me encanta Y me he cogido Esta vez Este Fusus Que es lo que utilizo yo Para desenredarme el pelo Muchas me habéis preguntado Que qué es lo que utilizo Para desenredarme el pelo Utilizo de esto No utilizo crema del pelo A lo mejor Cada una vez a la semana Cada 15 días Me echo crema Pero rollo en las puntas Ya está Te da el pelo Cuerpo Movimiento Y brillo Con eso Con eso os lo digo Todo Ya os contaré Que tal me va Pero bueno Ay no le he olido ¿Sabéis que me Ay no lo voy a poder oler? Si Huele muy rico Huele muy bien Huele muy bien chicas Ya os contaré Que tal me funciona Y bueno Por último La leche Os la enseño desde aquí A ver Hacemos vuichito No No hacemos vuichito Es que chicas Tengo toda la cimera Llena de cosas Pero bueno Para que me incimera Esta llena de cosas Tampoco me corre mucho Porque es súper pequeña A ver Os enseño aquí la leche Compramos Sabéis que compro esta La leche semi desnatada Y compro esta Porque ya sabéis Que me dura un montón Ya sé que es más cara Que la que viene en cartón Lo sé de verdad Pero bueno No os preocupéis Que esto lo reciclamos Así que las botellas van a plástico Por eso no os preocupéis ¿Vale? Y compro esta Por eso Porque tomamos mucha leche Y me dura un montón No por otra cosa Y bueno Barriza de pan de Lidl Que se me había olvidado De deciroslo antes Os lo digo ahora Y bueno chicas Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya gustado La cumplita que he hecho Que si sabéis De alguna novedad Tanto Mercadona Como Lidl Dejádmela ahora mismo Por aquí abajo En comentarios Para yo probarlo Y si es de dulce De dulcecillo Mejor Y nada Que Ya estoy de vuelta Esta semana Va a haber vídeos Toda la semana Como siempre Y nada Que desde aquí Os mando un vídeo Ni medio besos Que tengáis una feliz semana Y cuidaros mucho Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!